A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Vamos a coger la pechuga y la vamos a rellenar de setas, de pate de aceituna negra, de cebolla, de fuentes. Lo vamos a saltear todo con un poquito de ajo junto con el bacon, que será cuando volveremos y le echaremos un aceite. Empezamos con las setas pues. Sí, esto hay que picarlo todo muy bien. Vamos a picarlo así finas. Bueno, la seta bien picadita. Eso es. La seta picada. Cebolla fue en campo. Setas, cebolla y ajo en aceite, ¿correcto? Salteadas con aceite. Salteadas con aceite y bien picadas. Aceituna negra. Pasta de aceituna negra, que sabes que me gusta a mí mucho, ¿verdad Paco? Te gusta a mí también, ¿eh? Una pasada. Uno la llaman pate, otro lo llaman no sé cómo, o crema. Yo las llamo pasta. Al final la aceituna negra machacada, ¿no? No deja... Esa es una pasta. Lo único que esto de pate, como es francés, me parece que sea... Que sea algo. Que sea mejor. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortarlo... A ver si me acuerdo, me sale bien. Voy a tirar aquí el pegote y me sale mal. Abrimos así. Y ahora de aquí... Abrimos así. Bueno, ¿y cómo lo abres? Porque al final es como haces un corte dentro de otro corte. Ahora vas haciendo otro corte, otro corte. Y ahora este la pongo... ¿Ves? Así. Dale, se lo dejo ahí. Alcázarme la sal, Juaco. Sal. Tú eres un hombre alcanzado. Alcanzado. El alcanzador. El conseguidor. Eso. Esto. La ponemos así. La ponemos así. Y lo echamos aquí. Y ya a rellenar. Así. Esto lo guardo para hacer... Las ponemos aquí. O sea, has unido las pechugas después de abrirlas. Has hecho el pechugón. Eso es, Juaco. Y ahora las enrollamos así. Así. No pasa nada que quede mal, ¿eh? Que esto al final quedará bien. Luego lo arreglamos. Quedará bien seguro, Juaco. Luego llamamos al equipo que lo arregla todo, ¿no? Eso es. Vienen aquí 20 personas que nos pueden ir chuchuchu. Ponemos aquí el tocinacho. Tocinacho, también llamado bacon. O panceta. Pero es del ahumado, ¿eh? A mí el del ahumado le da un punto... La ha solmarizado mucho y le da un punto que a la hora de comer... Pues como que... Que te gusta, vamos. Sí, que desarrolla un sabor que no desarrolla el tocino normal. Esto es lo que te he dicho antes de aportarle grasa, ¿eh, Juaco? A la carne de pollo. Y esto lo echamos para aquí. Y ahora lo vamos haciendo así. Y haces el rollito de verano. O sea, que parece que lo he hecho toda la vida. Pues es la primera vez que lo hago. Sí. Así. Y ahora... Porque si no, no nos va a caber en la sartén. Cortamos ahí. Así. Y así. Y ya. A la sartén. Eso es. Bueno, que se saltee y se lo lleva al horno, ¿eh? Vale. Bueno, 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 bueno. ¿Estás fijado? Qué buena pinta. Qué buena pinta que tiene esto, Juaco. Pechugas de pollo rellenas de setas y aceituna. Ingredientes, pechugas de pollo, setas de temporada, paté de aceituna negra, cebollas, ajos, bacon, aceite, sal y pimienta. Para su preparación, salteamos en aceite las setas junto a la cebolla, el ajo y el paté de aceituna negra. Ha de estar todo muy bien picado. Y con este picadillo rellenamos las pechugas y las albardamos con el bacon. Salteamos las pechugas en una sartén antiadherente. También podemos introducirlo a horno fuerte. Y servimos escalopada la pechuga. Para su presentación, lo colocamos en un plato de forma ordenada y acompañamos con aceto balsámico. También se puede acompañar con la mezcla de las setas rebajada con aceite.